Música 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 ¡Gracias! ¡El 9! ¡El 9! ¡Ponel! ¡Ponel! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Hijimos 22! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Gebra! ¡Que buena! ¡Bravo! ¡Fuera, tú buena! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Muy bien, todo el rato esa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!